Para un fin de semana largo, ir a una quinta, jugar fútbol, reunirse con amigos. El plan para un fin de semana largo, poder ir a la costa, ir a tomar un café a la costa. Me gusta ir al campo. Y me relajo, descanso, ando a caballo. Y por ahí está bueno, si está lindo el clima, irme a algún lado, si hay plata también. Siempre nos gusta ir al campo. Y si no, la verdad que juntándome con amigos y estando con mi familia, me basta y me sobra.